Agradeciendo esta oportunidad que les brinda a nuestro alcalde bolivariano, el ingeniero Leonidas González, quien está de la mano con los productores y con los CLAS. También hacemos un llamado a nuestros pueblos indígenas, quienes tengan cualquier manualidad, cualquier comida típica que quieran venir, que se acerquen acá a la Plaza Bolívar. También estamos llevando la jornada de parto humanizado, lactancia materna y las personas con discapacidad con la validación de Somos Venezuela. Hicimos la invitación a todos los productores para que se acercaran y pudieran exhibir y vender sus artículos o sus productos. Esto se va a hacer consecutivamente, en otros días, para que ellos se acerquen y la gente también aproveche y compre a precio solidario estos productos. Estoy presentando también un proyecto que es reciclaje, todo mi material respecto al reciclaje. Y queremos demostrar que con el reciclaje se pueden producir muchísimas cosas. Es un mundo nuevo, es un arte especial donde prevalece la creatividad y es asombrosamente muy productivo.